¡Hola a todos! Hoy os voy a preparar una sopa de pan con huevos. Los ingredientes que necesitamos son un litro de caldo de pollo, que abajo en la descripción os voy a dejar el enlace para que podáis ver cómo lo preparo, un poquito de mantequilla, un poquito, pero muy poquito, de nueve moscada, tres huevos, tres cucharadas soperas de queso rallado, sal y cuatro rebaradas de pan. Lo primero que voy a hacer es poner acá a dentar el caldo de pollo, que como ya os he dicho, en la descripción tenéis el enlace para que podáis ver cómo lo preparo, que es una receta muy sencilla, pero a la vez muy socorrida. Y ahora lo que voy a hacer es batir los huevos, junto con el queso rallado, el poquito de nueve moscada, si no os gusta la nueve moscada, no se la echéis y no pasará nada, y un poquito de sal. Y lo vamos a batir todo muy bien. Cuando el caldo está ya cociendo y tenemos los huevos junto con el queso bien batido, lo que vamos a hacer, y esto es muy importante, sin dejar de mover enérgicamente, ir echando poco a poco el huevo. Sin dejar de mover. Poco a poco, hasta que echemos toda la mezcla. Nos damos una vuelta así rápida. Y ahora lo vamos a dejar cociendo unos dos minutos, hasta que el huevo esté bien cuajado. Ahora, en una sartén, he puesto una cucharadita de mantequilla, y cuando ya está fundida, prácticamente fundida, se funde rápido, ya sabéis, voy a poner las rebanadas de pan. Para tostarlas por los dos lados. Para emplatar, ponemos la rebanada de pan frito, en el fondo del plato, y vamos a ponerle por encima el caldo que hayamos preparado junto con el queso y el huevo. Así. Que se pape bien el pan. Y ya tenemos lista la sopa de pan con huevos. Una receta ideal para los días de invierno y que estoy segura de que os va a gustar. ¡Hasta pronto!